hola cómo estás bienvenidos una vez más a mi canal hoy vengo con la segunda parte de este mini álbum que hice de vacaciones de la playa de verano la primera parte ya la tienen y ya puse las fotos y las decoré y eso es lo que quiero hoy mostrarle a cada uno de ustedes gracias por estar ahí gracias por verme en vídeos y nos vemos en un próximo vídeo by esta es la portada como ustedes ven la cambió un poquito le agregue estas perlitas el sol el lomo y la parte de atrás le puse soguita alrededor aquí también que esto no lo tenía en la primera parte del vídeo y ahora vamos a ver las fotos entonces los dejo con musiquita así que y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.